Más de un centenar de escritores han disfrutado durante este fin de semana en Alicante del primer encuentro de autores literarios que ha contado con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y ha estado organizado por el escritor alicantino Manuel Avilés. Pues me ha parecido un evento que ha superado cualquier expectativa. Yo estoy eufórico, estoy encantado, veo que la gente ha disfrutado mucho y ha disfrutado con la literatura. He aprendido que la ilusión no hay que perderla nunca. Durante el encuentro los autores de diversos estilos y temáticas compartieron sus experiencias editoriales y se retroalimentaron compartiendo sus historias, explicando sus proyectos y dando a conocer la trama de sus novelas, algunas de camino hacia producciones audiovisuales. Son un montón de ideas con las que se puede trabajar, con las que se puede hacer un millón de cosas y el talento que hay por conocer y por explotar. Enorme, maravilloso. Lo importante es compartir, porque yo digo que siempre escribir es compartir y eso es lo que he aprendido, a compartir con todos los compañeros y a darnos a conocer, a dar a conocer a nuestras obras y que se muevan. Para mí es un encuentro especial, no solo en la vertiente literaria, sino en la vertiente humana. Encontrar tanta gente deseando contar historias y disfrutarlas, pues yo creo que es una cosa que es una maravilla. En un ambiente magnífico, una ciudad preciosa y con unos presentadores espectaculares. ¿Qué más pedir? Una historia real como la que hemos vivido hoy, el componente somos todos nosotros. Una historia escrita, el componente fundamental es el sentirla. Eso es. Ha sido un éxito impresionante, todo el mundo sale satisfecho, porque todos los autores, noveles, algunos, o hemos tenido la oportunidad de presentarnos. La literatura no tiene diferentes autores. En el fondo, todos los autores compartimos exactamente la misma pasión, pasión por escribir. Esta cita de autores españoles ha puesto el foco en Alicante, donde se han alojado los escritores provenientes de otras provincias y de otros países. El concejal de Cultura, Antonio Manresa, clausuró este primer encuentro de autores literarios, acompañando a los autores en una visita al Museo de la Lonja, que acoge la exposición del 175 aniversario del Teatro Principal. Guapa, inteligente. Había escrito un libro.